Bueno, primero dar las gracias a la Fundación Handmark por darme la oportunidad de estar aquí y contaros lo que a mí me fascina. Primero os voy a pasar un vídeo muy cortito para que os hagáis una idea de lo que es sábate y luego ya poco a poco vamos a ir viendo lo que habéis sentido con este vídeo. A ver si lo hago bien. Gracias por ver el vídeo. 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 Bueno, pues con estas imágenes de introducción que ya os ha transmitido algo, vamos a ir viendo un poco un paseo por Abate. Es un paseo porque vamos a ver los talleres y vamos a ver el jardín botánico. Abate es una firma que creamos objetos textiles que nos transmiten en cierta forma, valga la redundancia, una forma de vivir. Entonces creemos que con estos textiles nos recreamos en una forma de convivencia, en una forma de sentir y de disfrutar de la vida diaria. Esta imagen que os voy a ir viendo, aunque quizás no tenga tanto valor estética, si refleja muy bien el proyecto que es Abate. Veis que aquí hay dos puertas. Entonces, a la izquierda es la entrada al taller textil y a la derecha es la entrada a un espacio que le llamamos estancia, que es donde hacemos los cursos, los talleres y las conferencias. Estas son las dos vertientes de Abate, que para mí tienen igual de valor, quizás no valor de producción, pero sí valor de lo que es Abate. Entonces, en Abate se entra por este camino que realmente cuando subes por aquí te transmite una serenidad y una percepción de donde has llegado. Esto antes lo hablaba precisamente con la periodista que me está haciendo una pequeña entrevista y le transmitía que es cierto, o sea, que decía, ¿cómo podéis en el mundo de ahora compaginar la vida rápida que llevamos y este modo de hacer que sobre todo transmite lentitud? Y yo le decía, mira, en todas nuestras piezas realmente se transmite lo que es esa lentitud porque en cierta forma te lo impregna el lugar. Nosotros cuando venimos de Madrid o cuando las tejedoras llegan en momentos de más trabajo, cuando realmente tenemos que hacer una entrega rápida, llegas aquí y es cierto que te transmite serenidad. Yo digo que te transmite paz, aunque suena un poco cursi, pero es real y además este lugar se vio luego que además de tener la ruina que vamos a ver ahora, la ruina cisterciense, anteriormente había una construcción del año 1000 o 1100, con lo cual refleja, además amigos nuestros arqueólogos de Sagovia nos lo han confirmado, que era el lugar sacralizado. Estos lugares sacralizados probablemente fueran anteriores a la cristiandad. Entonces, bueno, pues lo que hablábamos antes Pablo y yo era que en estos sitios cada uno luego interpreta lo que percibe allí. Los que tienen unas creencias religiosas dicen que se transmite una espiritualidad, los que no dicen que son ondas magnéticas que el lugar te impregna, pero de una forma o de otra sí percibes eso y es cierto que lo percibe todo el mundo. Entonces, nuestros materiales, una característica importante de Abate es que son 100% naturales. No utilizamos ningún porcentaje, por mínimo que sea, de un poliéster, una poliamida, una caseína, no utilizamos nada ni sintéticos ni artificiales, que son dos conceptos diferentes de fibras textiles. Entonces, creemos que eso es esencial para lo que queremos hacer y comunicar. Estos materiales, estas dos imágenes, que ahí estábamos cerca de los muros y aquí cerca de los líquenes, es porque los materiales naturales, que son materiales nobles, transmiten una conexión con la naturaleza, porque nuestras fibras son naturaleza, son de origen animal o de origen vegetal, pero son naturaleza y al fin y al cabo están en sintonía con nosotros, nosotros somos naturaleza. Entonces, cuando tú te envuelves en alguno de estos textiles, sí que un textil, en cierta forma, es nuestra segunda piel, ¿no? Entonces, cuanto más sintonía tengamos con lo que somos, vamos a estar en un estado diferente de percepción. Bueno, esta imagen refleja la mano y no solamente es la mano, con una transparencia de un textil nuestro, como hacer, sino con la mano como sentido del tacto. Desde Abate hacemos mucho, tanto educación como impulso, en volver a desarrollar este sentido. Es el sentido más atárico que tenemos y desde el origen, nosotros antes de nacer, es el primer sentido que nos ancla a la vida. Sin nacer, no oímos bien, no vemos casi nada, pero sí tenemos ya el sentido del tacto desarrollado. Y está enraizado en la supervivencia del ser humano. Tú sin vista, sin oído, sin gusto, puedes vivir. Sin tacto, no, porque es lo que te separa del yo. Tú eres yo porque estás dentro de tu piel. Lo que está afuera ya no eres yo. Entonces, es un sentido que en el origen del hombre, cuando tú te cortabas o corriendo hacia fuego, cuando te quemabas, tú reaccionabas para la supervivencia. Con los ojos podías ver un fuego lejano o un peligro, pero lo más inmediato era el sentido del tacto. Este sentido creemos que es un sentido que se está perdiendo. Y cuando oímos decir, esa persona tiene tacto, viene de aquí a que tu sentido está desarrollado y eres capaz de percibir, de percibir a los demás y de percibir muchas cosas de información. Entonces, creemos que los materiales naturales tienen ciertas características. Y uno de ellos es la percepción de lo que notas con los dedos. En una mano teníamos 17.000 terminaciones nerviosas del sentido del tacto. Y es un sentido difundido por todo el cuerpo. No está reflejado en un solo órgano. Esto es muy, muy importante, ¿no? Y creemos que el textil es muy responsable, tanto en la educación, si eres niño o en los adultos, de volverlo a sentir, ¿no? Este sentido, evidentemente, no se transmite solo con el textil, que es mi pasión, ¿no? Sino también con las maderas, con las porcelanas, con las cerámicas, con las piedras. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento a la educación, a que volvamos a retomar este sentido en los niveles educativos en el que sea, ¿no? El tacto, en cierta forma, hay una frase que a mí me encanta, que es que amamos lo que tocamos y, en cierta forma, sentimos y somos lo que tocamos, ¿no? El lugar donde nos encontramos, que lo habéis visto un poco antes, está en la Sierra de Guadarrama, en la linde entre un robledal y un pinar. Ahí a la derecha veis el robledal, que ya esta foto estaba hecha en otoño y empieza a cambiar hacia un verde más mate. Y a la izquierda está el color de los pinos silvestres, que es un color verde más profundo, ¿no? En esta linde, entre el robledal y el pinar, está ubicado el nuevo edificio, que lo que sí quisimos desde un principio es que no quitara importancia a la ruina, a la antigua iglesia, ¿no? Y por eso fue lo más, desde lejos, casi no se percibe, con lo cual nuestro objetivo estaba conseguido, ¿no? Este es el edificio nuevo. En la parte de la izquierda es lo que hemos llamado estancia, que es donde damos los cursos, los talleres y las conferencias en los que queremos difundir el valor del textil, ¿no? Acercar el conocimiento del textil. Y a la derecha es el taller. Esta es la ruina cisterciense en la que, por lo que nació Abate. O sea, no es que tuviéramos un deseo en nuestra vida de tener una ruina cisterciense, sino que nos llegó por un azar de la vida, y una vez que teníamos esto entre las manos, pues tenía que estar vivo, ¿no? Podía ser un jarrón colocado en medio del monte, ¿no? Entonces, en cierta forma, vuelve a tener la vida de cuando vivían los monjes, ¿no? Aquí están pasando cosas y cosas manuales, ¿no? Entonces, aquí, aparte de ser una belleza y que te puedas pasear, bueno, pues está muy enraizado a Abate. Nos lo han pedido muchas veces para hacer anuncios o para eventos y tal. Y, bueno, mientras que podamos seguir siendo solo Abate con lo que hacemos, pues es una maravilla. Si algún día no se puede, pues ya veremos lo que hacemos. Pero por ahora es nada más que disfrutar de su belleza sin que tenga ninguna utilidad concreta, ¿no? Este es el taller textil. En este taller, en su origen, al fondo, era donde también teñíamos. Que ahora vamos a ver que poco a poco, con los años, hemos podido hacer un taller solo de tintes, ¿no? Y aquí están nuestros telares, que son todos absolutamente manuales. Tienen ahora una connotación muy ligada a lo que estamos todos muy preocupados, que es con el consumo energético y todo lo que ello implica, ¿no? Aquí hay cero consumo energético, es todo un trabajo manual. Y el proceso, no sé si alguno lo conocéis, lo primero que hay que hacer es montar una ordimbre. ¿Qué es una ordimbre? Es montar una serie de hilos paralelos con una cierta tensión. Esa cierta tensión es necesaria para que se pueda lanzar otro hilo que se denomina la trama. Esto es desde el origen de los tiempos. Cuando el ser humano cambió el clima y necesitábamos cubrirnos y dejamos de tener una disponibilidad con las pieles, empezamos a necesitar, con el medio que teníamos alrededor, fuera de origen vegetal o animal, a crear un tejido. Primero se hizo entre dos ramas, o entre una rama y tensándolos con piedras, como eran los telares egipcios o telares de cintura, pero el objetivo era conseguir que tuvieran esa cierta tensión, ¿no? Esto que veis aquí es la ordimbre, ¿no? Que veis que está muy claro, los hilos paralelos. Y ahí ya, poco a poco, se tienen que enhebrar cada uno de estos hilos que habéis visto, tiene que pasar por uno de estos ojales, que está unido a unos lizos en los que levanta selectivamente unos hilos u otros y luego tienen que pasar por el peine que habéis visto. La trama se hace con estas canillas. Hay que hacer unas canillas que las hacemos a mano, que también las habéis visto, me parece, en el vídeo. Y luego, con estas canillas, ahí se ve, se colocan en la lanzadera y se lanza de un sitio. Este es un telar pequeñito en el que hacemos chales o estolas y también hacemos muestras. Entonces, aquí se hace con esta pequeñita lanzadera que pasa de un lugar a otro y luego hay lanzaderas en las que se tira de un cordel y se lanza, propiamente dicho, ahí sí viene el nombre de un lado a otro. Una característica de abate es que queremos hacer objetos textiles, pero objetos textiles bien hechos, o sea, con un grado muy elevado de oficio. Y también queremos que las piezas tengan un acabado con una técnica muy bien hecha, o sea, que no se te puedan ir los hilos. Para ello, en el telar con aguja, vamos cogiendo hilo a hilo y vamos haciendo una cadeneta que impide que se nos vayan la trama. También todos los acabados luego son a mano, tanto las uniones como si necesitamos hacerle un dobladillo, y todas nuestras piezas se sumergen en agua. O sea, no entregamos ninguna pieza, sea desde una alfombra, una manta, una estola, un cabecero de cama, lo que sea, se sumerge en agua porque es donde se pierden las tensiones del telar, se acomodan los hilos de la urdimbre y de la trama, es donde se acomodan. Aquí vemos, aunque están piezas nuestras, ahí al fondo aparece ya el taller tintorio, que es la última construcción que hicimos después de los dos espacios que habéis visto. Esta es la cabaña de tintes, que es donde tengo yo más mi corazón, por decirlo de alguna forma. Aquí dentro hacemos colores, todos 100% hechos con tintes naturales. Mucha gente me pregunta, ¿vosotros los tintes naturales los cultiváis aquí? No. El jardín botánico, que luego lo veremos, es para dar a conocer este uso de las plantas. Los tintes los traemos de todas partes del mundo. Muchos tintes son de Centroamérica o de la India. Nosotros compramos tanto las hilaturas como los tintes en aquel sitio del mundo donde tenga la mayor calidad. Y luego nosotros aquí es donde elaboramos todo. Pero no producimos ni el lino, ni la lana, ni los colores. Estos los adquirimos, como os he dicho, en cualquier lugar, en el lino de Egipto, de los Países Bajos. La seda, esto es seda, la traemos de mucha parte de la seda. Viene de China, en Rama, y nos la hilan en Francia. Este es el taller tintorio, donde vemos ahí nuestras cartas de color, en realidad son lo que tenéis ahí arriba. Y ahí nosotros trabajamos fundamentalmente con particulares que compran, o bien con estudios de arquitectura e interiorismo que nos encargan ya una producción mayor. Entonces nosotros hacemos una muestra de color y ellos nos lo escogen. Y con eso ya tratamos de reproducirle siempre haciendo la indicación de que puede no ser exactamente igual, porque la cochinilla que has comprado es como si encargas un vino y dices, lo quiero exacto, exacto, al año pasado. Y este año ha llovido menos, ha hecho más calor. Entonces, bueno, siempre ponemos que se aproximará al color que te han escogido. Y eso también es el carácter de lo que estás comprando, que es único porque ese año fue de esa forma y es único porque lo ha tejido una tejedora y en parte lleva el alma de esa persona que está tejiéndolo. Y, por ejemplo, ahora nos han encargado un cabecero de siete metros en tres tramos y no lo ha podido hacer dos tejedoras porque una remata o retaca con el batán con más fuerza o menos fuerza. Entonces, ese es el carácter. Y una misma tejedora un día está más desanimada y teje con mayor abertura y otro día menos. Entonces, eso es lo que realmente ha hecho a mano. Y aquí vemos la muestra de dos tonos que están hechos en la misma cuba de tinción porque nos gusta mucho teñir con un mismo material que su base son de dos tonos distintos. Por ejemplo, nosotros compramos alpacas en Bolivia o en Chile y la alpaca es un animal que tiene hasta 15 colores distintos. Entonces, esos 15 colores, luego tú teñes en la misma cuba, pero claro, la base, el material con el que estás teñido es distinto. Entonces, eso es precioso porque salen con una homogeneidad pero con diferentes tonos. Y eso te permite hacer unas combinaciones muy sutiles pero con mucha armonía. ¿Qué se hace para teñir? Igual que antes contábamos que para tejer lo primero que se prepara es la urdimbre, aquí lo primero que se prepara son las madejas. Las madejas hay que prepararlas con una cierta holgura y luego hay que abrir el material textil para que penetre bien el tinte. Entonces, ese proceso de abrir es lo primero que hacemos. Lavarlo con un jabón neutro y a veces le ponemos algo de carbonato cálcico para prepararlo al mordentado. El mordentado es algo que se hace desde... Bueno, los egipcios eran grandes tintoreros y mordentaban maravillosamente y se hace fundamentalmente... Antes se hacía con muchos productos químicos pero ahora se hace fundamentalmente con el alumbre que es sulfato aluminico-potásico que ese es como el intermediario entre la materia textil y el color. Una vez que tú has mordentado con las madejas que has hecho y luego unos hay que lavarlos, otros no, antes has preparado las cubas de tinción con el material que quieres hacer, luego las has colado y luego se procede a teñir. También a veces hacemos un primer baño de tinte o pie de tinte y luego haces un segundo baño para matizar los colores que eso también te da una variedad de matices que es una preciosidad. Luego ya sacas tus colores y generalmente los aclaramos y los tiendes a secar que no sea el sol y que tenga la mayor parte de... que se pueden estar muy aireados. Aquí enseñamos cómo trabajamos, ¿no? Hacemos unos muestras... Bueno, tenemos nuestro procedimiento en el que vamos viendo el color, cómo lo hemos sacado y esos cartoncitos son los que mandamos a los clientes que nos han encargado, ¿no? Para que seleccionen los tonos. Esta es la parte cultural que yo os hablo que es tan importante. Aquí el jardín o era invierno o era hace años que estaba todavía un poco pobretón. Ahora realmente el jardín está con otro esplendor, las plantas han crecido. En este parte de la izquierda son plantas... Aquí todas las plantas tienen que tener una parte de la planta que tiña. Puede ser la raíz, el fruto, las hojas, la corteza, pero para que sea tintoria evidentemente tiene que tener algo que tiña. Y hay algunas plantas que tiñen diversas plantas de sí mismas. Pueden teñir hoja y frutos o la raíz como es la rubia. Aquí tenemos dos plantas históricas. Digo históricas porque están muy relacionadas con la historia del color en el viejo mundo. Antes de que llegaran los tintes de América que fue un impulso muy fuerte, muy rechazado por los tintoreros europeos. Pero estos dos tintes eran la rubia tintorum que estamos intentando cultivarla y es bastante díscola porque se sale de su parterre. Pero había rubiales que estaban desde aquí hasta Valladolid y con los cuales se obtenía la rubia tintorum que es un color que se han encontrado hasta en el año 2000 a.C. Se ha visto que ese tint es de los más antiguos que conoce la historia de la humanidad y da un color rojo-anaranjado. Estos rubiales ahora están sin utilizarse. Vamos a ver si conseguimos que la Junta de Castilla y León los vuelva a poner en órbita porque en España los hemos dejado de utilizar porque dicen que son tóxicos. Mientras tanto todos los tintoreos compramos la rubia holanda que no es rubia de secano como aquí sino rubia de país húmedo y tiene menos capacidad tintoria. Pero bueno hay que volver a recuperar lo nuestro como en tantas cosas. También tenemos otro tinte que es este que es la Isatis tintoria que es de las pocas plantas porque las plantas tenemos colores en amarillos en azules perdón en amarillos en naranjas en verdes pero en azules hay muy pocos. La Isatis es la planta de la que Europa se teñía en azul. Por ejemplo cuando los romanos llegaron sobre todo a Escocia salieron los plictos que iban con rayas en la cara azules para echar al enemigo y esto estaban hechas con el azul de esta crucifera. En Toulouse hicieron grandes fortunas con esta planta con la hierba pastel o glasto porque se comercializaba en una especie de bolas le llamaban la hierba pastel y es un azul un poco más el azul un poco más claro que la indigofera tintoria que es el azul índigo que viene de la India o de Centroamérica que es un poco más azul de los tejanos y el azul que conocemos más asociado al azul de la India. Estamos ya teniendo como 80 o 90 plantas y tenemos un semillero es difícil encontrar especies que se ve aquí porque estamos a 1300 metros de altura el suelo es ácido y además hace calor en verano y todos los años nieva muchísimo en invierno. Entonces que cumplen estas condiciones y encima sean tintorias pues se va restringiendo en Patagonia hay tintes es un clima muy parecido al nuestro y hay plantas tintorias y los carteles que tenemos en el jardín botánico es el nombre común en este caso es un tajete el nombre botánico la familia botánica a la que pertenece luego la parte de la planta que tiñe en este caso es la flor y el color que se entiene. Bueno este jardín botánico su valor es difundir y acercar a un conocimiento de las plantas a través de su uso. Otra parte que os he comentado antes de la parte cultural docente bueno yo he sido muchos años docente hasta que me metí en este berenjenal y no podía evitar tener la rama de docencia que a mí me apasionaba pero no me imaginé que Abate me iba a aportar un mundo lo empecé relativamente mayor con 50 y pico años y no me imaginaba que un proyecto así y de llevar a la práctica una cosa que siempre has hecho con un fin de enseñar a los niños o sea mis alumnos eran profesores y montaban en los centros docentes estos talleres nunca me pude imaginar que algo que tienes que vender puede ser tan apasionante nunca me pude imaginar que algo que haces tú venga alguien y te lo compre y esto es fantástico y muy estimulante y te produce primero te quedas alucinado que algo que has hecho tú te lo compren y luego te crea una pasión por decir bueno es que hay gente en el mundo que le gusta esto pero nunca se me quitó el aspecto del conocimiento y entonces entre los talleres que damos que son pues hacemos de sombrerería de pintura sobre seda como lo que Natalia Lumbreras ha venido a dar talleres y de cestería la cestería encanta y además la cestería es también muy muy atávico porque es el el primer textil que tuvo el hombre cuando era todavía cazador-recolector antes que hacerse pieles transportaba transportaba lo que iba recolectando y como lo hacía entrelazando igual que el textil entrelazando los materiales que tenía en su entorno la cestería está muy muy arraigada a la tierra igual que nuestros materiales porque ninguna cestería su material es igual a otro es lo que hay disponible donde tú vives en el norte de España pues de castaño en el otro es pues yo que sé el yute siempre se ha hecho con lo que tienes disponible y hacemos todos estos talleres en los que la gente hace pero también tenemos un seminario permanente que se llama la historia a través de la vida cotidiana y damos el mobiliario con la connotación que muchos muebles tienen una parte textil y la indumentaria en la indumentaria hacemos estos trajes que los documentamos muy extensamente y hacemos primero un patronaje entonces son trajes históricos pero que tú los puedes tocar no es como si vas a un museo que no puedes acercarte aquí nuestros muñecos antiguos se pueden desnudar tocar entonces en cada periodo de la historia que escogemos para dar ese curso en concreto pues hacemos un traje de esa época y hemos hecho pues desde un romano un cretense las hijas de Felipe II hemos hecho un traje basado en Catalina Micaela bueno en los trajes de de Sánchez Coello y estos trajes son todos con materiales nobles como no podía ser más que lo que hiciéramos en Abate pero todas las estructuras que llevan debajo también son exactamente igual que si vais al museo veis las estructuras reales y bueno con Abate lo que queremos transmitir es el sentir de la vida no sé si esto lo hemos llegado a comunicaros ahora o no pero eso es lo que intenta transmitir Abate pues bueno Elena tenemos la oportunidad de charlar un poco contigo es un lujazo tenerte aquí entonces bueno tengo unas cuantas preguntas y después también pues todos de ustedes que quieran preguntar algo tenemos el micrófono y podemos conversar con Elena Elena esto es un proyecto como tú has dicho estimulante que entiendo la ilusión que hay detrás de él y que bueno además lo has contado un poquito rápido pero quizás mi primera pregunta cuéntanos más cómo una bióloga se convierte en Abate bueno yo soy una bióloga un poco mi formación es un poco mientras estaba en la universidad me hice maestra porque me encantaban los niños pero luego dando clases de prácticas de maestra me estropeé la garganta y entonces me tuvieron que operar de las cuerdas bucales ya veis que son un poco raras y tuve que dejar de ser maestra en directo entonces empecé a trabajar en la UNED pero por alguna razón no sé cuál me encantaba el textil y me matriculé en diseño de moda entonces hice diseño de moda y me encantaba y tuve un taller de moda que se llamaba Benito Laguardia unos años pero luego seguí la universidad para que yo no conseguí sacarlo adelante como empresaria o como emprendedor como se llame ahora y eso se fue a pique seguí la universidad y tuve la oportunidad de conocí una exposición que hicieron en el jardín botánico de Madrid que era de tintes naturales y dije esta es la conexión de la biología con el textil y entonces me asignaron a un departamento que era de formación del profesorado y en ese departamento el director del departamento me dijo que quería dar entonces yo dije quiero dar tintes naturales me imaginé que me iban a decir que no y ante mi asombro me dijeron que sí entonces me puse a dar ese curso primero que era para todas partes porque era distancia y al cabo de unos años lo transformé en el taller textil en el aula y entonces estuve en ese proyecto en ese curso muchos años hice mi tesis doctoral en educación como decías antes y luego ya surgió lo que os he contado a raíz de que tuvimos esta ruina cisterciense pues fue cuando me embarqué en esta fase completamente distinta de mi vida y ahí también surgió SACO lo que hemos hablado antes de la Asociación de Artesanía Contemporánea que también tanto como equipo como personalmente es un estímulo brutal porque somos todos artesanos que compartimos un mismo interés que es hacer una artesanía con un alto nivel de ejecución para entrar en SACO hay un proceso de selectivo bastante fuerte y que además tenemos el aspecto de contemporaneidad que eso tenemos un comité asesor que es el que nos dice porque es muy difícil desde dentro tener esa percepción de la contemporaneidad entonces bueno pues esto con este grupo de trabajo que hemos hecho hemos ido a Francia a una feria de decoración hemos hecho cuatro exposiciones patrocinadas por Mazda estamos haciendo muchas cosas pues la verdad que son la mayoría mucho más jóvenes que yo y estamos cogiendo un impulso que ni nosotros mismos no lo creemos estamos en todas partes nos llaman y el conjunto de estas dos cosas de Abate y SACO pues te hace darte cuenta que que la vida aunque es corta es amplia y te permite hacer muchas cosas y en épocas de tu vida que no te lo esperas yo no sé si te he respondido un poco cuéntanos más sobre esto en tu trabajo en SACO en concreto me imagino que estás en una posición privilegiada para ver el interés que hay ahora mismo por las artesanías ¿cómo es tu percepción y cuál es tu explicación? ¿por qué nos interesa más todo este mundo que hace 20 años? yo creo que pasan dos cosas por un lado todos percibimos que algo nos inquieta o sea que realmente queremos tener cosas más cercanas el consumo ha variado ya no queremos tener en la época de mi madre la vajilla buena cuando vienen los invitados sino queremos convivir con lo que tenemos entonces la forma de consumo es un consumo más selectivo de más valor y entonces queremos tener nuestra ensaladera hecha a mano y si vienen nuestros amigos y nuestros invitados les sacamos la misma ensaladera entonces yo creo que esto nosotros tenemos clientes que evidentemente pueden hacer toda una casa de amate pero también tenemos clientes se lo comentaba antes a la periodista os pongo dos ejemplos hemos tenido una enfermera que trabajaba en el Gregorio Marañón iba a ver otra enfermera amiga suya a Estocolmo y dijo estaba ahorrando para llevarle una estola de seda a mi amiga enfermera para que entienda esto entonces y gente que viene a comprarse su manta con la que quiere envolverse es lo que os hablaba antes de sentir su segunda piel y adquiere un objeto no toda una casa entonces esa percepción del consumo va variando yo creo que va variando también porque vemos que las artesanías están ligadas a enraizadas a la tierra y ahora hay un espíritu muy grande necesitamos enraizarnos a la tierra o sea decimos que está pasando con el cambio climático con tal no queremos queremos vivir una vida más pausada las artesanías también transmiten eso luego ha habido un ejemplo que para mí es paradigmático en el mundo que es la fundación Michelangelo italiana ha creado ha creado la defensa de las artesanías europeas porque si es verdad que existen artesanías de África de Iberoamérica que están empezando a ser protegidas pero las europeas estaban desapareciendo de hecho los oficios en nuestro país estaban desapareciendo y entonces esta fundación ha creado la fundación Michelangelo y hace una exposición bianual en Venecia coincidiendo con la Bienal de Arte entonces ellos cogen una isla con una iglesia maravillosa y montan ahí Homo Faber el hombre que hace y lo ponen al mismo nivel que el arte entonces esto también está creando una percepción de que mucha gente joven a veces en vez de adquirir una obra de arte adquiere un objeto bello pero para su vida diaria entonces todo ello yo creo que sí está en sintonía con lo que está pasando algo así nuestra filosofía y nuestras necesidades y nuestros valores muy sutilmente pero yo creo que van por ahí me gusta que en el vídeo con el que has empezado tu charla es lo más táctil que puede ser un vídeo en muchas de las imágenes ves manos tocando herramientas o las telas puedes imaginarte cómo sería esa sensación y por lo que nos has contado el trabajo de artesano el trabajo de este caso tejer teñir la tela está totalmente hecho a mano y de alguna forma esa cualidad del producto también uno la percibe tocándola es algo muy bueno como la diferencia cuando uno ve algo por internet por ejemplo en este mundo tan visual de hoy en día que todo nos quiere entrar por los ojos pero a uno le dan ganas de tocarlo para ver si te gusta realmente o no crees que esas cualidades táctiles son la esencia de lo que hacéis realmente yo creo que sí bueno yo creo que la esencia son dos cosas nuestros materiales nosotros definimos el diseño de Abate el diseño se basa en los efectos estructurales de los materiales o sea intentamos que sean muy sencillos pero muy expresivos y porque son expresivos por los materiales también creemos que nuestros materiales saben envejecer nosotros no somos estáticos nosotros nos modificamos con el tiempo entonces sí creemos que un material natural tiene el paso del tiempo vosotros veis un plástico viejo y es horrendo o un edificio hecho con un material sintético y lleva muy mal el concepto del paso del tiempo los materiales naturales sean madera sea piedra sea un textil sí que aceptan el paso del tiempo y se modifican igual que nos modificamos nosotros entonces yo creo que eso es otro punto más de cercanía y luego sí creo vamos no creo esto es científico que el sentido del tacto cuando tú percibes en tu piel un estímulo tactil se crea una presión y esa presión es lo que nos lleva al estímulo al cerebro si esa presión es de peligro nos retraemos y nos ponemos alertas pero sin embargo si es de placer produce un estímulo de serotonina entonces eso es lo que nos produce genuinamente cuando decimos un masaje es lo mismo entonces con el sentido tactil desarrollado podemos conseguir por nosotros mismos simplemente tocando o tocándonos que ahora con todo el COVID no nos hemos podido tocar y estamos deseosos de podernos volver a tocar o a besar que hasta hace nada no nos besábamos nadie otra vez entonces sí el sentido tactil tiene un componente importante en abate de hecho mucha gente cuando llega toca toca todo toca las sedes y claro no les puedo decir que se descalcen ni anden en las alfombras pero son de lana castellana de león y es un placer andar con ellos yo digo a veces a la gente encargarlas para el cuarto de baño porque se pueden lavar y si es verdad que tiene un componente tan importante es el componente tactil como el visual me da mucha curiosidad ¿qué tipo de gente se acerca a un taller vuestro? nuestros talleres son siempre los sábados que vienen a pasar ese día y es como un día de inversión de estar aquí y de aprender algo y es un poco como vosotros gente o bien que tiene un punto de partida de interés o simplemente que se ha abierto a un conocimiento nuevo y que ya quiere aprender algo manual o simplemente los cursos estos que os he dicho el seminario permanente de la vida cotidiana que quiere cultivarse en algún aspecto de historia o de sobre todo el textil es bastante desconocido en general entonces cuando en el textil como en muchas cosas puede recorrer toda la historia de la humanidad y desde los orígenes entonces es muy diverso la gente que viene es bueno luego también nos encargan algún taller para un grupo que por ejemplo el año pasado hicieron con Natalia el número uno de pintura sobre sedas y este año van a hacer el número dos que es un poco más avanzado pero normalmente por ejemplo cuando hacemos de tintes pues hacemos una vez centrado en rojos otro en azules otras veces quieren un curso más general y entonces hacen una pequeñita carta de color para llevarse y bueno es pasar un día aquí aprendiendo aprendiendo algo y es muy variopinto las personas que vienen a tomar este curso estos cursos ¿cuántas tejedoras profesionales trabajan en el taller? tenemos cinco tejedoras profesionales luego está la persona que diseña y luego en Madrid que tenemos una tienda una tiendecita están las personas que llevan la tienda y la que diseña se reparte entre Madrid y Sagovia bueno un poco yo también me reparto entre Madrid y Sagovia ¿y cuántos telares? pues mira empezamos con cuatro o cinco telares de lo que comentábamos antes de un proyecto anterior que hubo en un pueblo de al lado en Pradena una señora alemana en los años 70 montó un proyecto muy parecido a Abate y ella formó a dos niñas del pueblo que son los primeros telares que compré yo ¿son alemanes? sí ¿unos telares son alemanes? suecos y algunos hechos para ellas de Glima creo que y entonces una de ellas es la que ha formado a todas las demás tejedoras y esta señora que yo justamente queríamos conocernos y la invité a venir pues ha muerto hace diez días y nunca nos hemos llegado a conocer en físico en muchas otras cosas sí nos hemos llegado a conocer ¿y todos vuestros telares son suecos? no nos han hecho algunos exprofesos para nosotros ¿aquí en España? aquí en España ¿y quién? nos ha hecho Juan que era un señor que trabajó para tesidor es ingeniero de textil y nos hizo nos ha hecho una maravilla de telar de peine de 3,70 que no lo había hecho nunca ha sido un reto para él ¿de 3,70 metros? de peine de ancho y luego sí impresionante hay que tejer entre dos tejedoras una última pregunta que antes me has contado un poco tu proyecto en Abate tiene también un ingrediente familiar ¿cómo es trabajar con tu hija? bueno es que mi hija es la que diseña no lo había dicho antes pues esto fue bueno como mi marido me he dicho tantas veces en la vida el azar ella había estudiado en Londres historia del arte y estaba en Madrid haciendo diseño y en concreto estaba haciendo diseño de joyas y yo cuando empecé esto porque estuvimos casi dos años bueno desde buscar el nombre formar a tejedores ver donde los proveedores empezábamos de cero ¿no? pues le dije que me ayudara entonces se empezaba a implicar y le encantó el material textil de hecho luego ella da cursos de tejeduría sabe tejer tiene su telarcito allí en Segovia en la estancia y entonces de forma muy natural ella fue enfocándose al diseño ya es la que compra las hilaturas la que diseña la que habla con los estudios de arquitectura y yo me fui enfocando más al jardín botánico a teñir de tal forma yo cuando con la tintorera empezamos a sacar caracas de color esa demanda de lo que nos pide ella ¿no? y a los cursos y a las visitas entonces no está escrito en ningún lado por supuesto en ningún lado de la empresa pero sí que está completamente aunque luego ya me ayuda cuando vienen visitas y yo si va a ver a un cliente cuando puedo lo acompaño pero está muy muy separado y sobre todo yo me doy cuenta que la percepción del color que ella tiene de forma muy natural no la tengo yo o sea mis colores son los colores básicos y ella coge de repente un hilo como si estuviera pensando en otra cosa porque no se la ve muy concentrada pero de repente lo pone para hacer una decoración y te quedas y dices qué bonito ¿no? y yo si hubiera estado tres horas diciendo de qué color pongo la trama esa de ese fragmento no se me hubiera ocurrido y combina colores yo no sé si es porque realmente es otra generación porque tiene una intuición del color que yo no tengo pero es una como si dijéramos una compañía esencial en Árbate más que una compañía yo creo que más bien la esencia es ella ahora más que yo porque lo mío es sustituible y lo de ella no pues bueno Elena muchísimas gracias por contarnos sobre este universo fascinante que has creado y que sigues explorando y desarrollando y te deseamos muchísima suerte y éxito con Árbate con Saco y con todo lo que estás haciendo por la artesanía en España muchísimas gracias por estar aquí gracias